Música ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Carreras Ilegales Comencemos con este video El día de hoy traigo este Bugatti que ustedes me van a dejar el modelo del carro Aquí en los comentarios si es que lo saben No se vale copiar Y pues nada sigamos con esta carrera Estamos contra unos autos modificados Son 3 vueltas amigos Vamos a posición 4 A ver si podemos adelantar No manches esto Me choca mi Bugatti Van a decir Oye Edgar pero estos autos no están al nivel de tu Bugatti Así es amigos Pero estamos iniciando, estamos calentando Ocupamos dinerito porque el día de hoy Como pudieron ver en la miniatura La idea es correr contra un Nissan GTR Que esperemos lo podamos encontrar en las carreras ilegales Uno nunca sabe También encontramos Corvettes Encontramos absolutamente todos los vehículos En estas carreras ilegales Entonces tenemos que estar preparados Tenemos que tener dinero, dinero, dinero El dinero, dinero Para poder jugar en las carreras Porque no se, no se que se venga No se que se venga amigos Tal vez algo, algo epico No lo se Vamos a ver con el tiempo durante este video Vamos a ver que sale Pero ahorita lo importante es que vamos ganando Vamos a ganar un buen dinero con este Bugatti Que la verdad nos esta ayudando Como no tienen idea Que la verdad esta super bonito Eso si, eso no lo puedo negar Es un increíble vehículo Que estaba viendo que el Canelo Se compro uno amigos El Pitufo algo así le puso No se si soy de lo correcto Pero yo lo vi en Switzerland No se si ustedes ya lo vieron Pero la verdad esta super hermoso ¡Venpale! Esta super hermoso ese Bugatti Tenemos un helicóptero y todo Dos, cuatro ¡Oh! ¡Oh mancha! Mi modo es lo malo de carreras ilegales amigos Está toda la gente por todas partes Y pues uno nunca sabe Uno nunca sabe ¡Excelente! Primera Bueno ya acabamos la carrera Y ahora si A lo que sigue A lo que siguiente amigos Vamonos Que amigos Estaba por aquí tranquilo Y que quería mostrarles Que me pusieron estrellas Ya me pagaron Siete mil dólares Estaba esperando eso Le ganamos Aposamos mil dólares Por auto Pero vean Me pusieron estrellas Por simplemente Traer un Bugatti Jugar carreras ilegales Y atropellar personas Creo que por eso No, esperen Si por eso me pusieron estrellas Por atropellar a personas No manches No puede ser Pero la verdad Esta super bonito Este Bugatti Y ahora si amigos Llegó el momento De retirarnos de aquí De aquí amigos Hemos llegado A la ubicación Donde Ya encontré El Nissan GTR Que le vamos a jugar Unas carreritas Para ver como nos sale Estoy preparado El día de hoy De hecho Tengo hasta aquí Hasta mi Hasta mi teléfono Para grabar Esta épica carrera Entre estos dos carritos Yo la apuesto Al rojo No sé ustedes Vamos Si es que ya la estorbó Ahí el rojo gana El rojo gana Dime que si Dime que si Apuesta al rojo Por favor Si Si ganó el rojo Porque el verde Chocó No sé muy bien Que sucedió Por allá Pero espero Que haya salido Todo bien Ahora Que por aquí Oh no manches Acaban de atropellar A esa persona Ahora si Hay que apostar Contra estos amigos Ahí está Estamos esperando Ese viejito Lamborghini Que lo reté Estamos listos Y preparados Para esto Elige R8 Lo he retado Lo he retado Vamos a ver En 3 2 1 Vámonos Vámonos Ganamos Ganamos Si 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 Perfecto Obviamente Este Bugatti Pues no No nos puede dejar Atrás Yo confío en él Yo confío en él Amigos Vamos ganando Un buen de paso Un buen de dinero Si deja Si deja Esto de las carreras Ilegales Pero Obviamente De traer un auto Acá súper bien Modificado Todo súper cool Que por cierto Si tú tienes un vehículo En mente Déjame aquí en los comentarios Vean un Lambo Amigos Wow Un Lambo Ok Estamos listos Estamos esperando A nuestro turno Que nos diga Ahí está Perfecto Nuestro turno Vamos a correr Contra el El Lamborghini Amigos Vamos a ver Qué tal nos va Ahí viene ¿Dónde está? Ahí viene Vean Si se armó Si se armó Esto Por silencio Vámonos Bugatti contra Lamborghini Eso salió Bastante Bastante Cool Amigos Ya que son Autos Que corren Muy Pero muy bonito No digo que iguales Pero la verdad Sí Muy bonitos Ya está aquí El GTR Al lado de nosotros Amigos Vamos a empezar Con esta carrera Vamos a ver Qué tal nos va Todos están apostando Ok Vamos a ver Cuánto dinero se juntó Vámonos No manches Arrancó muy rápido Arrancó muy rápido No No puede ser No No me digas No Me ganó Me ganó Por un segundo Y algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Diez millones? ¿Qué? ¿Diez millones de dólares En la apuesta? No Esto no Eso ¿Cuándo acepté yo Diez millones? ¿Qué? No manches amigos Estoy en la revancha Diez millones de dólares ¿Es en serio? Vamos a ver Si le ganamos Pero no Choco Ay No puede ser Le pude haber ganado Le pude haber ganado No me voy a ir aquí Sin la revancha Amigos Diez millones Sigo traumado Yo todavía Estamos listos Estamos listos Estamos jugando A nuestro contrincante Que es ese carrito gris Que está ahí No Ahí andamos con todo Ocupamos Recuperar esos Diez millones de Dólares Que acabamos de perder En una carrera ¿Cómo es posible? Nunca había apostado Tanto dinero En autos Ya ni lo que vale El Bugatti No manches Diez millones No puede ser Vamos Tres Dos Uno Vámonos Vean Vean Como se levantan Dos llantas El de allá Súper bien modificado Pero no carnal No Ya no nos dejamos Vamos con todo el power Nosotros Ahora sí No Pues ya perdimos Un montón de dinero Amigos Esto ya no se puede volver A Ya no puede volver A suceder Mejor dicho Ahora tenemos La prioridad De ganar Todas las carreras Vámonos Vámonos Van a jugar Esos dos Lamborghinis Que creo que Inició su carrera No Ya perdió El moradito Otra vez No manches Ni modo carnal Es que te tienes que poner Trucha Aquí el truco Es estar listo Ganó el Lamborghini Contra el Infernus Que es como el Lamborghini Viejito Por así decirlo Listo Nos toca Nos toca Estamos en la revancha Revancha Amigos No me voy aquí Sin la revancha En serio Ok Ok Vamos Si, 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 si Si, si, si No No puede ser Por milésimas No lo puedo creer Perdimos nueve mil dólares Amigos Así que ¿Qué está pasando aquí? Yo sigo en las carreras Para seguir ganando Más dinero Vámonos 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 Ahí está Vale Ocho segunditos Hermosos Ocho segundos Estoy en la revancha Nuevamente No me voy a ir aquí Sin ganarle Obviamente Esto Tiene que salir bien Vamos Sí, sí, sí Muy a la par Muy a la par Oh Perfecto Excelente Hemos ganado Amigos Eso Eso es lo que yo buscaba En serio Pero ya Ya no nos dio Los diez millones De dólares Que perdimos Diez millones Ustedes lo pueden creer Esto Si fue un completo Hazme reír La verdad Diez millones De dólares No manches Pero en fin En fin Estamos listos Para todo Amigos Ya llegó Otra ubicación Donde están jugando Carreritas Que voy a jugar La última carrera Aquí estoy acompañando A ver quién es más rápido Vean eso ¿Qué? Nos ganó Le ganó Un mugatti What Y sí Yo he visto videos En YouTube Donde carros Vujitos Pero súper bien Modificados Le ganan a autos Súper Autos Mejor dicho Me toca Me toca Ahora sí No sé si me vaya a tocar Contra él Pero vamos A competir Amigos Vamos a hacer esto Lo mejor posible Ok en nuestro momento Vamos a ver cuánto Alcanzamos de kilometraje Vámonos Vámonos 105 120 200 300 250 246 Ok 246 kilómetros Por hora E hicimos 12 segundos Él hizo 13 segundos Amigos Aquí los segundos Radican en todo Y bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Eso sí Ya saben Suscríbete Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Ya que es súper importante Y déjenme un comentario De qué tipo les hiciste video Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!